Hola a todos, mi nombre es Carlos Atria, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la licenciatura en turismo. Hoy vamos a continuar con una segunda clase de la materia de producción y servicio de los alimentos. Hoy vamos a hacer salsas madres, salsas emulsionadas y un fondo, un fondo de ave que es una base para hacer diferentes tipos de fondo para un bolute. Haremos mayonesa casera y salsa tártara y salsa alioli. Prácticamente son las recetas que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar. Bueno, quiero comentarles que lo primero que voy a hacer es una salsa, dentro de las salsas madres hay una salsa que se llama la salsa bechamel. Es una salsa muy antigua y prácticamente hoy en día también se usa mucho. Para hacer una salsa bechamel, los ingredientes básicos son mantequilla, harina y leche. Esos son los ingredientes básicos para hacer una salsa bechamel. Sin embargo, bueno, además se condimenta con sal, se sazona sal, pimienta y nuez moscada, clavo de olor. Pero hoy en día ha cambiado un poquito esa forma de preparar, ha evolucionado y es una manera como la vamos a compartir. Es muy importante tener en cuenta que para hacer una bechamel lo primero que se necesita es hacer un rux. Un rux es un espesante que es la mezcla de materia grasa, en este caso mantequilla y harina, harina de trigo. Como regla es siempre conveniente usar partes iguales de mantequilla y de harina, con eso nos queda un muy buen rux. Y va a depender de la cantidad de leche que le pongamos o el líquido para ver si nos queda muy espesa o no tanto. Va a depender de lo que queremos conseguir con esa salsa bechamel. Puede ser para napar, para cubrir algún alimento, le tendríamos que dejar un poquito más espesa. O si la queremos de algún modo para que sea combinarla con algún otro producto para hacer una tipa de crema, la cual se puede, voy a decir, como sopear, le deberíamos dejar un poquito más líquida. Ok, entonces hoy vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo mantequilla y tengo harina, con esto voy a hacer un rux. Y aquí tengo un mirepoix de vegetales. Un mirepoix de vegetales son, tengo aquí zanahoria, tengo cebolla, tengo apio, tengo morrón y tengo poro. Esto le va a dar muchísimo sabor a la salsa bechamel. No obstante, no hay que olvidar que es una salsa blanca. Entonces voy a tratar de que no se me pasen mucho los vegetales para que no me cambie de color. Porque quiero una salsa blanca. Si fuese más claro, hiciera hacer una bechamel para hacer una sopa o algo, donde le voy a poner nuez o champiñones, que son colores oscuros, no habría problema de darle un poquito más de vegetales, de ahí en la mantequilla que se están sofriendo, para que suelte más sabor. ¿Sí? Entonces voy a empezar. Aquí voy a agregar lo que es mi mantequilla. Para ayudarlo... Aquí ya que resiste un poquito la temperatura, le voy a agregar un poquitito de aceite, con la única intención de que no se me queme muy rápido la mantequilla. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi mantequilla, que voy a empezar a fundir. El fuego también es muy importante. No hay que presionar mucho para que no se nos queme la mantequilla. Aquí en esta olla tengo leche. La tengo, la estoy calentando con la intención de que sea todo más rápido. Si yo pongo la leche fría, posiblemente se me puedan hacer grumos. Entonces, por eso quiero que sean temperaturas similares. Entonces, miren aquí, voy a agregar unos vegetales. De este mirepoix. ¿Ok? Me voy a ayudar también con un poquito de hierbas de olor, donde le voy a poner tomillo y unas hojitas de laurel. ¿Sí? Para darle un poquito más de aroma a nuestra preparación. Aquí, aquí recuerden que estoy sofriendo los vegetales en mantequilla para hacer mi bechamel. Y tengo algunas hierbas de olor. Un ingrediente muy importante es la nuez moscada. Que es, con eso vamos a sazonar igual que con sal y pimienta. Aquí los voy a dejar a la mano. Y la pimienta. Muy bien. ¿Se le puede poner ajo? Ajo a la salsa le vamos a poner un ajo. Para que le pueda dar un poquito más de sabor. Solamente lo partimos a la mitad y se lo agregamos. Sí, vamos a continuar con nuestro sofrito. Lo que ando buscando yo aquí es de que todos los vegetales empiecen a soltar sus aromas. Para que nos quede una bechamel con un poquito más de sabor. Más perfumada sobre todo. Antiguamente solo hacían un rux. Donde hacían la combinación de mantequilla y harina en partes iguales. Y posteriormente le agregaban la leche. Pero esa leche la infusionaban. A veces le ponían una cebolla. Le enterraban unos clavitos de olor. En fin, había muchas maneras. Hoy en día esta bechamel es un poquito más rápida. De mejor sabor. Y es respetando el mismo procedimiento. Bueno, vamos a hacer muchísimas recetas al mismo tiempo. Entonces voy a pedirle ayuda a Aarón y a Rack. Que son compañeros de aquí de la licenciatura. También están en la parte de la ausencia conmigo en los laboratorios. Y voy a ir con ellos para empezar otra preparación. Y vamos a ir supervisando esta al mismo tiempo. Bueno, él es Aarón. Aarón nos va a ayudar con una mayonesa casera. Vamos a hacer una mayonesa casera. Donde al mismo tiempo de esta mayonesa vamos a sacar una salsa alioli y una salsa tartara. Ahora, para la salsa alioli generalmente es una combinación de ajo, aceite de oliva. Es algo muy fuerte. Nosotros hoy la vamos a combinar con mayonesa para bajarle un poquitito ese sabor porque está muy fuerte. Y la salsa tartara no es más que una mayonesa casera. La cual la vamos a combinar con pepinillo picado, con alcaparras, con algo de cibulet, perejil y sal y pimienta y lo vamos a azonar. Hay personas que a esta salsa tartara le pueden poner un huevo cocido machacado. También es válido. Fíjense, comentar lo siguiente, Aarón. Ahorita que estaba preparando, estaba sacando todo, es muy importante el proceso que hizo para que lo toman en cuenta. Él va a romper un bowl con la única intención de revisar ese producto antes de pasarlo a la preparación para que esté en buen estado. Entonces, siempre rompe aquí la clara, la deja, la pone aquí la yema y al momento vamos monitoreando que esté en buen estado. Si yo tuviese aquí cinco yemas y le agrego un huevo, una yema directo, corro el riesgo de que esté descompuesta y me puede echar a perder toda la preparación. Es muy importante. Entonces, ahora Aarón va a comenzar con la preparación de la mayonesa. La mayonesa, va a salir la receta en pantalla y prácticamente aquí tiene dos yemas de huevo y mostaza. Lo único que va a hacer ahorita es mezclar esta parte. Yo acá le doy una pequeña meneada y no hay ningún problema como van nuestros vegetales. Aquí lo que estamos tratando de buscar es emulsionar, tratar de incorporarle aire para que mantenga esa emulsión y al mismo tiempo espumar la preparación. Aquí en esta, como dicen las recetas, la van a ver, aquí hay una preparación. Esta preparación es de vinagre, sal y pimienta. Lo único que hicimos aquí es ponerlo en este bowl para poder mezclar y disolver esa sal en ese vinagre con la pimienta. Acá tenemos las yemas de huevo y tenemos mostaza, donde todavía seguimos incorporando, seguimos batiendo. Todavía no es conveniente agregar. Para que mantenga, le voy a poner un poquito de este líquido, no todo, para que le ayude a hacer la emulsión. Entonces, ahora le voy a pedir ayuda a RAC, que ella también está con nosotros aquí en la licenciatura, también en la parte de los laboratorios, nos apoya con la docencia. Para que en un momento más le vaya agregando el aceite de una manera de hilo. Ahorita, en un ratito más, lo vamos a agregar, sino para que estés ahí pendiente de Aarón RAC. Entonces, voy a ponerle otra poquitito más de esta solución. Seguimos batiendo, lo que andamos buscando es que pueda emulsionar. Y le vamos incorporando aire. Posiblemente sea un poquito cansado, pero mira, Aarón está muy fuerte, así que no hay problema. Ya en esta parte podemos empezar a darnos cuenta que se está cambiando de color, se está utilizando la proteína, se está utilizando la proteína, se está utilizando la yema de huevo. Y ya podríamos encontrar el aceite. Este aceite se lo vamos a agregar en una forma de hilo. Y de una manera uniforme. Lo que ando buscando es que vaya al pasito y se vaya emulsionando, como dice la palabra. Voy a ayudarle con otro poquitito de esta preparación. Ok. Entonces, ahora, RAC le va a agregar el aceite. De esta manera, de a poquitito, y que vaya cayendo un hilito. Yo creo que le vamos a agregar la mitad del aceite, ¿sí? Entonces, si quieren, Aarón sigue en la parte de aquí de la mayonesa y voy a continuar yo con lo que es la salsa bechamel. En esta parte, yo ya puedo darme cuenta que ya los vegetales, ya la mantequilla tiene un color un poquitito más amarilleto, más avellanado, donde podría decir que los vegetales ya están soltando su sabor, si se pueden dar cuenta. ¿Sí? Ok. En esta parte ya le voy a agregar yo la harina. Le estoy agregando la harina, voy a mezclar. Recuerden que siempre es conveniente agregar partes iguales de mantequilla y de harina. Esto que estoy haciendo yo aquí es un RUX, lógicamente con vegetales, ¿verdad? El RUX es solamente la combinación de mantequilla y harina, pero este ya es un RUX con vegetales. ¿Sí? Bueno, si pudieran sentir los aromas, se podrían dar cuenta de lo benéfico que es agregarle vegetales a esta preparación. Voy a esperar un ratito, donde lo que ando buscando es que se cueza la harina. ¿Sí? Sigo revolviendo. Y esta leche yo ya la tengo caliente, yo ya la apagué. Y estoy esperando que en cualquier momento se la voy a agregar. ¿Cómo vamos aquí? Perfecto. Vamos muy bien en esta preparación. Vamos a terminar de agregarle el otro, la otra mezcla de vinagre, sal y pimienta. Y ya podemos dar cuenta que ya tiene una textura esa mayonesa. Tiene un color. Y ya está logrando la emulsión. No, eso es lo que voy a agregar al yoli. Si quieres, seguimos hasta la mitad de la cantidad de aceite. Si quieres, agrégale un poquitito más rato. Bueno, miren, en esta parte yo le voy a agregar lo que es la leche. Voy a esperar aquí y voy a hacer la mezcla de esta salsa. Voy a cambiar de instrumento, donde con el batidor de globo voy a disolver esos grumos de mi bechamel. Ok. Bueno, le vuelvo a dar aquí, le volví a prender. Le apagué en lo que le agregué la leche. Esto ya debería empezar a hervir y debería empezar a espesar. Recuerden que es un espesante natural. Bueno, podemos ver que Aarón ya terminó con nuestra mayonesa. Esta mayonesa, ahorita en este momento la va a dividir en tres partes. Donde una va a ser mayonesa natural y la otra va a ser una salsa tartara con mayonesa casera y una salsa alioli con una mayonesa casera. Entonces, ¿con cuál vas a empezar primero? Con la tartara. Muy bien. Para la tartara, lo único que va a hacer Aarón va a mezclar, en esa mayonesa casera le va a agregar pepinillos, le va a agregar alcaparras, todo picado finamente, perejil, un poquito de cibulet. Bien, el cibulet es un rabito de una cebolla muy delgadito, cebollín también se le conoce. A veces es un poquito complicado de conseguir, pero lo podemos suplir perfectamente con el rabo de una cebollita cambray. A lo mejor tiene un sabor un poquito más fuerte, no es tan delicado como el cebollín, pero nos puede servir muy bien sin ningún problema. ¿Sí? Miren, aquí esta parte. Voy a agregar, déjenme, busco mi rallador lima, ¿no lo vieron por ahí? Ok, muy bien. Miren, aquí tengo nuez moscada, nuez moscada entera. Voy a agregar, esto es cantidad necesaria, es el gusto de cada quien. Yo le voy a poner bastante, porque a mí me gusta muchísimo la nuez moscada, bueno, la bechamel, es la nuez moscada, ¿sí? Vamos a agregar la pimienta. Y un poquito de... Entonces, yo ya voy a tener mi salsa bechamel. Si se pueden dar cuenta, ya es una salsa que ya espesó. Ya nomás voy a esperar un ratito que hierva y la dejé un poquito espesa, porque la voy a ocupar para napar unas cosas para cubrir. ¿Sí? Acá, Aaron, terminamos nuestra salsa tartara. Esta es nuestra salsa tartara. Como les comento, se le puede agregar huevo cocido machacado, también le da más textura a la preparación. Este sirve muchísimo para bases para tartares o cualquier tipo de cosas semicrudas. Queda muy bien. Aquí vamos a hacer una salsa alioli. Entonces, aquí, Aaron, en este mortero, tiene ajo. Y para ayudarle un poquito a que machaque ese ajo, le vamos a agregar un poquito de sal, para que le dé esa parte porosa y un poquito de aceite de oliva, para que, en esa mezcla, le dé machacar el ajo. Yo sigo aquí con mi bechamel. Y ya tengo mi salsa. ¿Sí? Fíjense, junto con... Ya teniendo esta bechamel, yo ahorita la voy a dejar reposando. Voy a... Esta salsa bechamel la voy a preparar para hacer una salsa mornai más adelante. Sí, y vamos a hacer unos vegetales también con bechamel. Vamos a hacer unas pechugas a la suya, pero ahorita les voy a ir comentando. Quiero comentarles que aquí tengo un fondo oscuro, perdón, un fondo de ave blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el huacal de una pechuga de pollo y tengo de este mismo mi depo de verduras. Le agregué y estoy en ebullición. ¿Cuánto tiene aquí? Como una hora, más o menos. ¿Cuánto es lo que necesito? Una hora y media, dos horas. Mientras más tiempo tenga, va a salir de mejor calor, de mejor color, perdón, ese fondo. ¿Sí? Bueno, ya la voy a colocar yo aquí a mi bechamel. Ahorita la voy a colar. Entonces, les platicaba del fondo. Aquí tengo un fondo donde, no sé si se puede apresar bien, pero es un caldo que tiene prácticamente verduras en mirepoix, tiene el huacal de una pechuga de pollo. Y tiene un buque garní. ¿Qué hace el buque garní? El buque garní se prepara con estos ingredientes, básicamente. Donde yo tengo aquí unas hojas de poro, ¿sí? Así yo lo debería hacer. Le agrego las hojas de laurel. Y este es el buque garní. Muy sencillo de hacer. Y lo único que va a hacer esto, le va a dar muchísimo sabor y muchísimo aroma a nuestras preparaciones. Perfectamente un día yo puedo comprar muchísimo material para hacer el buque garní. Los puedo armar, congelar y no le pasa nada. Recuerden que yo ando buscando aquí el sabor. No ando buscando más que otra cosa. Si se quema con el hielo no me pasa nada, me ando buscando el sabor. Entonces este es un buque garní que también lo tiene esta preparación. A cualquier fondo. Claro, oscuro se le puede poner un buque garní. ¿Le puedo poner un buque garní a la bechamel? Se lo puedo poner, ¿sí? Ok, entonces aquí. Ya, a ver, aquí esta parte de aquí ya acabamos, ¿verdad? Aquí ya tenemos la pasta de ajo que hizo Aarón con ayuda de esa sal y de ese aceite de oliva. Y esto lo vamos a, lo incorporo aquí a la mayonesa. Pues es de proporcional, a veces el ajo puede ser muy fuerte, entonces al gusto de cada quien. Entonces, ya aquí nosotros tenemos la mayonesa casera natural, nuestra salsa tartara con mayonesa casera y nuestra salsa alioli. Otra vez, salsa alioli básicamente es ajo con aceite de oliva. Pero creo que es muy fuerte. Entonces creo yo si lo ponemos en una mayonesa casera le damos un poquito más de sabor. Entonces, estas mayonesas es muy importante que las tengamos que refrigerar por ser un producto que puede tener salmonellosis. Entonces las vamos a refrigerar, las vamos a tapar con un film y las vamos a meter en refrigeración para ocuparlas posteriormente con otra preparación que vamos a hacer. Entonces aquí yo voy a sacar mi bechamel. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí, este ahorita me ayuda el rato, por favor. Si quiere que usted sostenga ahí. Miren, entonces esta bechamel, yo lo que voy a hacer, la voy a colar. Para colarla solamente es pasarla por un colador chino. Donde le vamos a quitar todas esas impurezas de la salsa y los vegetales. Porque recuerden que solamente queremos la salsa, no queremos los vegetales. Entonces, eso es suficiente. Ahí continúa el asturrac. Y esto ya no lo vamos a ocupar. Bueno, dentro de las mismas salsas madres, vamos a hacer otra. Esta se hace con un boluté. El boluté es una mezcla de... Voy a ocupar esta cuchara. El boluté es una mezcla, es un rux, donde es mantequilla y harina. Y después lleva un caldo blanco. Hoy lo hicimos de pollo, con un guacal. Yo perfectamente lo puedo hacer de cordero, lo puedo hacer de res. Puedo hacer un fumet de pescado. Entonces sería un boluté de pescado, un boluté de cordero. En fin, ¿ok? Y para esto, recuerden que para el rux, como les comenté, son partes iguales de mantequilla y harina. Entonces aquí vamos a agregar nuestra mantequilla para hacer nuestro rux. Y aquí, como ya este caldo tiene los vegetales del mirepoix, no es necesario ponerle aquí vegetales. Lo puedo hacer. No pasa nada. Pero lo voy a omitir. Solamente quiero buscar la parte del rux para hacer este boluté. Este boluté nos sirve muchísimo para diferentes preparaciones. El film quedó aquí. Bueno, siempre es muy importante, después de que hacemos una salsa bechamel, o cualquier salsa que tenga leche, o caldo, lo que sea, es cubrirlo con una película transparente. Lo que ando buscando yo aquí es de que no nos quede esta película. Si lo dejamos que se oreja, se nos va a hacer una película como una nata arriba. Entonces, al ponerle este plástico, vamos a omitir eso. No se va a poder. Bueno, pues aquí la dejamos y la reservamos. Ahí no pasa nada. ¿Sí? Seguimos con el boluté. ¿Ok? Bueno, vamos al mismo tiempo, vamos a empezar a blanquear vegetales. Vamos a blanquear vegetales para las preparaciones que vienen. Entonces, en esta parte, RAC nos va a ayudar. Donde RAC aquí tiene los vegetales y vamos a comenzar. Si quieres, a RAC nos ponen los vegetales y vamos viendo lo que vas a hacer. ¿Sí? Vamos a blanquear brócoli, coliflor y espárragos para las diferentes recetas que vamos a ocupar más adelante. O que vamos a terminar. Los vamos a meter a este horno. Este horno es un horno convector. Es de excelente calidad. Creo que todos quisiéramos tener uno en nuestra casa. Es espectacular. Hace de todo. Totalmente digital. Y puede cocer al vapor. El horno puede freír. Puede hacer todo. Entonces, tiene muy buenas características. Aquí tenemos los vegetales. Los METERRAC. Solito se puede manejar sin ningún problema. Continuando yo con esto. Aquí ya tengo mi mantequilla derretida. Si se pueden dar cuenta. ¿Sí? Y le voy a agregar la harina. Recuerden que esto es en partes iguales. ¿Sí? La mantequilla y la harina para hacer un RUX. Siempre vamos a manejar que son partes iguales. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, fíjense. Ahí ya tengo mi RUX. El que hicimos hace rato es similar a esto. Solo que lo hicimos con vegetales. Este solamente es el RUX natural. ¿Sí? Ok. Muy bien. Fíjense. Aquí en esta parte ya vamos a ocupar nuestro col. Recuerden que el BOLUTEL lo vamos a hacer con caldo de pollo. Dentro del material que les voy a mandar, hay una... Este... Todos estos son procesos que vienen en los términos gastronómicos que van a ver más adelante. Este es un RUX. Lo acabamos de ver físicamente y les va a salir el material del producto. Ahí está. Ok. Entonces, la primera etapa de esto, voy a quitar la espuma. Siempre los caldos nos arrojan una espuma. Y yo esa se la voy a quitar. ¿Sí? Para que sea un caldo más limpio. Y a lo mejor hasta podemos entender que tiene cosas que no son muy agradables del mismo animal. Entonces, se lo voy a quitar. ¿Sí? Le estoy quitando la espuma. Que ese es un término gastronómico que también viene en el material que les voy a pasar. Bueno, que ya yo creo que ya lo vieron antes de esta clase. ¿Sí? Y ya con esto voy a hacer mi boluté. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a agregar de este caldo. Me voy a ayudar con este chino. ¿Aquí me ayudas a mover, Nerón, por favor? ¿Cuánto debería ser yo para...? Le puse 100 gramos de harina y 100 gramos de mantequilla para el ruso. Podemos ir con un batidor de globo. ¿Sí quieres, Nerón? Sí. Y más o menos le voy a agregar como un litro, un litro cuarto de agua. Bueno, de caldo más bien de fondo. Con esto, yo debería hacerme boluté. Y recuerden, si lo quiero más líquido, le agrego más caldo y no pasa nada. ¿Ok? ¿Cómo vamos con...? ¿Ya se está disolviendo? Ya. Muy bien. Este caldo ya tenía un poquito de pimienta, tenía un poquitito de sal. Lo le doy porque prácticamente me va a hacer mi boluté. Entonces, un poquitito más de este fondo. Recuerden que estoy haciendo un fondo blanco, ¿eh? Y es un boluté de fondo blanco. Siempre los bolutés tienen que llevar fondos blancos. No pueden llevar un fondo oscuro. ¿Sí? Bueno, yo creo que con eso ya vamos a terminar. Vamos a esperar que termine la cocción. Ahorita le voy a prender. No más voy a buscar la ebullición. ¿Sí? Este es el boluté. Ahorita que hiervan, vamos a dar cuenta de cómo va esa preparación. Bueno, para continuar, vamos a... Recuerden que aquí tenemos nuestra salsa bechamel. ¿Sí? Ya no más que hiervan y vamos a terminar esto. Yo creo que eso va a ser suficiente. Este caldo lo vamos a quitar. Seguimos con esta preparación. Vamos a empezar a... Bueno, vamos a calentar el agua para hacer una salsa holandesa. Esta salsa holandesa no la vamos a hacer hasta que no tengamos los vegetales, los espárragos, precisamente, ¿verdad? Porque vamos a hacer unos espárragos con holandesa. ¿Qué es importante en la holandesa? Es una emulsión muy similar a lo que hicimos con la mayonesa. Lo único que lo tenemos que hacer a baño María. Y al mismo tiempo le vamos a agregar mantequilla clarificada. ¿Qué es mantequilla clarificada? La mantequilla clarificada es calentar la mantequilla que empiece a derretirse, a fundirse y apagarle ya cuando antes de que empiece a hervir. Y nos vamos a poder dar cuenta que el suero va a subir o la caseína va a subir y hay que quitársela, así como espumar o clarificar. Eso es clarificar. Esa es mantequilla clarificada. Y para hacer la salsa holandesa necesitamos mantequilla clarificada porque tiene mejor sabor, está un poquito más pura. Algo muy importante para hacer una salsa holandesa a baño María no debería pasar los 60 grados. Si nos pasa de 60 grados posiblemente se nos corte por la yema de huevo. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta es la textura de lo que es un voluté. En algunas partes lo sirven como sopa, donde le agregan pollo desmenuzado, en el caso de que fuese uno de pescado sería trozos de pescado. ¿Sí me explico? Pero es una salsa más espesa como tipo crema o posiblemente puede servir de base para hacer cualquier salsa. Esto es lo que andamos buscando. Bien, ya terminamos esta, la vamos a quitar de aquí y la vamos a poner acá. ¿Le pones una película plástica, por favor? Si quieres, la pasamos a un bowl, la pasamos a un bowl, ¿sí? Ok, ya tenemos... Bueno, ya nos indica que el cloriflora ya está listo. Vamos a continuar con el brócoli y así vamos a seguir sucesivamente. Muy bien, voy a... Vamos a hacer una preparación que... Ya tenemos nuestras mayonesas, perfecto. Ah, ok. Ah, esto es lo que vamos a ver. Fíjense. Que les quiero comentar. Que también viene en los términos gastronómicos. Aquí tenemos nuestro brócoli. Aquí yo tengo un baño María inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo agua con hielo. ¿Sí? Entonces lo que ando buscando yo aquí es hacer un choque térmico. ¿Para qué? Para que no prosiga la cocción de ese vegetal y nos pueda quedar crujiente ese crunchy del vegetal que es lo característico. Entonces nomás se lo vamos a agregar. ¿Sí? Es conveniente todos los vegetales hacer este procedimiento. ¿Ok? Y ya con esto, el vegetal ya queda frío. Cortamos la cocción con ese choque térmico y va a tener la característica de que esté crujiente, todavía que esté firme. Solamente le vamos a romper la rigidez al vegetal. ¿Sí? Sobre todo que lo vamos a ocupar para otra preparación que tiene un poquito más de tiempo en el orden. Entonces si quieres, esto es prácticamente el baño María inverso. El baño María inverso. Lo voy a mojar acá para que el baño siga haciendo el mismo proceso tanto con el brócoli como con los espárragos. ¿Sí? Ok. Este, ya tenemos nuestro bechamel y nuestro boluté. Bien. Voy a dejar aquí estos ingredientes que son de nuestra salsa holandesa. Eso todavía no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el último momento. Fíjense. Vamos a hacer otra preparación que la tengo, aquí tengo algo adelantado que es una liaza. Vamos a hacer una salsa mornai. Para hacer una salsa mornai vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a ocupar este... ¿Me rompes dos yemas de huevo en un vasito, en alguna cosa? En un bowl abajo si quieres ponme dos yemas. Vamos a hacer la salsa mornai. Para hacer la salsa mornai, que es prácticamente una base de bechamel, necesitamos hacer una liazón primero. Bueno, ¿cuál es la liazón? Es crema de leche con dos yemas de huevo. Con eso hacemos una salsa... Conocemos una liazón que es la base de la mornai. ¿Sí? Aquí, aquí lo vamos a hacer para que cuando tengamos los vegetales podamos hornearlos. ¿Sí? Y poder gratinarlos. Recuerden, la clara de huevo, las dos yemas. Voy a poner esto. Aquí vamos a poner un batidor de globo. Muy bien. Y, bueno, aquí tengo los ingredientes... Muy bien, aquí están nuestras yemas y el batidor. Entonces, miren, aquí yo tengo nuestra crema de leche y le voy a agregar estas dos yemas. Yo, al momento de mezclar esto, yo aquí estoy haciendo una liazón. Esto se llama una liazón. Que es un espesante. No es tan efectivo... Bueno, no efectivo. No es tan consistente como un rux. ¿Sí? Pero nos ayuda a ligar. Pero, aparte, le da una textura y un sabor un poquito más agradable o más sutil, se podría decir. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo mi liazón, que es crema de leche con... con las yemas de huevo. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a... pasar a esta... oye, un poquito de bechamel. ¿Sí? Voy a agregar bechamel. Ok, voy a hacer... voy a ocupar este barrio de globo. Aquí yo tengo mi bechamel. A esta bechamel le voy a poner... queso rallado. En este caso, yo escogí el queso parmesano. Un poquito de queso parmesano. A mi bechamel. ¿Me agregas esto, Aron? Miren, aquí la manera más correcta es para temperar. Es que yo sacara un poquito de esta preparación, lo mezclara acá y luego lo regresara. Lo voy a hacer un poquito más rápido, eso lo vas a agregar y le voy a ir batiendo enérgicamente más abajo, si quieres. ¿Sí? Lo hago de esta manera porque lo que ando buscando es de que no se me cueza la yema, sino que sea un espesante. Recuerden que esa yema y esa crema, esa liazón, si lo hago a temperatura muy brusca, se me va a cocer la yema. Agrégaselo todo ya de una vez. Ok. 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 Este ya es mi salsa mornay. ¿Sí? Este es mi salsa mornay. Aquí ya está. Voy a esperar que nos dé la ebullición. ¿Y sabes lo que vamos a hacer, Aron? Bueno, vamos a empezar. Para adelantarle vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un producto empanizado para probar todo lo que estamos haciendo. Entonces, Aron me va a ayudar con la empanizada. Ahorita les voy a explicar esta parte. En lo que sale nuestros... Ya está nuestro brócoli. Ya está el brócoli, ¿verdad, Rack? Ok, muy bien. Si quieres, lo vamos a hacer acá de tu lado. Esos tres. Esos tres. Y ahorita les voy a explicar esa parte. Bueno, aquí... Yo voy a apagar a mi mornay. Vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Fíjense. Vamos a hacer un producto empanizado. Aquí tenemos milanesas de pollo ya aplanadas y salpimentadas. Y tenemos fajitas de pollo, que es el mismo pollo cortado en tiritas, que ya están salpimentadas, se podría decir. Tenemos en un bowl lo que es el pan molido. Tenemos harina y tenemos huevos. Quitamos eso si quieres. La manera de empanizar de una manera correcta es en este orden. Ponte aquí. Aquí en medio. ¿Sí? Quiero aquí agregar lo siguiente. Estos... Estos están molidos y no tienen nada. Yo aquí le puedo poner un poquito de pimienta. Aquí también. ¿Sí? ¿Y por qué no a la harina? ¿Sí? Con la única intención de mejorar los sabores y que no sea tan plano todo, sea un poquito más atractivo. Aquí un poquito de sal. Acá también. Y aquí... Otra cosa más tengo. Tengo nuez moscada. Sí, le vamos a poner nuez moscada. Lo que quiero aquí es que no hacer algo plano, hacer un poquito más... Más divertido. Ok. Un poquito de moscada. Acá también. Ok. ¿Qué otra cosa más le vamos a agregar? Le vamos a agregar... Aquí tengo jugo de limón. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón aquí también. A nuestro huevo. No pasa nada. Este... Bien. Algo muy importante. Que quiero que tengamos todo muy claro. Este... Para poder empanizar de una manera ordenada, es tratando de siempre ocupar las manos que son unas... ¿Ya metió el brócoli? Enseguida se le... Perfecto. Este... Para esto, siempre vamos a cuidar tener una mano seca. Esa mano seca nos va a ayudar para agarrar un bowl, para agarrar cualquier cosa, para agregarle más sal, una chera, lo que sea. Si tenemos las dos manos metidas, lo que podamos agarrar tendremos que ir a lavarnos las manos. Entonces es un poquito más tardado y más desordenado. Entonces para eso, Aaron va a ocupar una mano para... Bueno, debería ser así. Fíjense. Yo con esta mano, voy a pasarlo por harina. ¿Sí? Ok. Ahora lo voy a pasar por el huevo. Y ahora lo voy a pasar por el... Entonces aquí... Mira, aquí me falta un poquitito, no pasa nada, lo agregamos. Si se pueden dar cuenta, yo esta mano la tengo seca. Y esta mano es la que tengo húmeda. Entonces yo sigo trabajando. Esta sería la manera de trabajar. ¿Ok? Y ya tengo una pieza empanizada. Si yo quisiera hacer... Tener un empanizado un poquito más grueso, perfectamente me puedo regresar aquí y luego otra vez el pan. Y luego es un poquito más grueso. Pero vamos a hacer una milanesa empanizada en el horno. Esto no es una maravilla. Y al mismo tiempo puede freír. Entonces vamos a hacer un empanizado sencillo para poder meterlo. En lo que Aaron continúa. No, no, mete eso. Y los vegetales también, Ray. ¿Sí? Fíjense, lo que sí voy a ayudarnos yo poquito para que tenga un poquito más de textura y esté más crujiente. ¿Sí? Voy a... Voy a pincelar nuestra charola con un poquito de oliva. ¿Sí? Donde aquí voy a poner esta milanesa. Aquí en esta parte vamos a poner la otra milanesa. Y un poquito más así de aceite. Algo muy suavecito. Quiero que... El horno por sí solo lo va a dejar muy crujiente. Muy crunchy. Pero yo lo quiero potencializar más y le estoy poniendo un poquito de aceite. Sí, creo que lo va a ayudar. No es necesario, pero de mi gusto sí lo voy a hacer. ¿Ok? Aaron va a seguir con lo del empanizado. Y yo aquí, recuerden que tengo mi salsa morning. Y ya tenemos nuestros... Los brócolis, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿Y los zopárragos ya están también? Los zopárragos ya. Ok. Entonces ya nomás el coliflor y no falta el brócoli. Muy bien. Bueno, vamos a... En lo que sale mi... 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 ¿Cómo se llama? Brócoli. Empezar a... Con mi salsa morning. Aquí yo... Voy a poner... Una cama de esta salsa. ¿Sí? Y voy a poner... ¿Tú? 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 Sí. Con una charola para las fajitas, ¿no? Quieres ya que ya sabías. Ahorita que vayan saliendo, le van poniendo... Unas pinceladas a... Ponlas todas juntas. ¿Las fajitas también? Sí, aquí las ponemos. ¿Todo juntas? Sí, todo junto. Bueno, aquí yo tengo ya unos vegetales. Los vamos a tapar de vegetales. ¿Sí? Vamos a cubrir nuestros vegetales... Con esta salsa morning. Recuerden que lleva... Lleva un aliazón. Que es la mezcla de crema de leche con yemas de huevo. Y lleva queso parmesano nuestra salsa morning. Yo le puse parmesano. Le pueden agregar cualquier queso que ustedes quieran. Que sea rallado. Puede ser un queso emmental, un gruyere. En fin. Este... Bueno, aquí ya nomás nos falta... El brócoli. Y mientras le voy a prender a... Para hacer esa costrita dorada de nuestros vegetales. ¿Ok? Vamos a medir nuestra temperatura. 70. Le voy a bajar un poquitito. Recuerden que... Esto va a ser para nuestra salsa holandesa. Y no quiero que se nos pase. Ok. Ahí lo vamos a ir bajando. ¿Cómo vamos aquí con el empanizado? No, vamos a terminar. Ok, muy bien. Sí, si se pueden dar cuenta. Aquí vamos a ponerlos más juntitos, Alon. Para que nos quepan. Recuerden que aquí el aceite... Digo, me van a ver después los de Rachona. Le van a regañar. Este horno no necesita... Prácticamente hace la cocción. Tiene para freír. Este... Tiene para hornear. Tiene para cocer al vapor. Tiene para estofar. Para brasear. Tiene para hacer todas las cosas. Pero nosotros vamos hoy a agregarle un poquito de aceite de oliva. Para darle un poquito más de sabor a ese empanizado. Y al mismo tiempo que nos quede un poquito más crocante. ¿Sí? Este... Aquí... Aquí ya tiene algunos, ¿verdad? ¿Cuál ella tiene? ¿Cuál ella tiene? ¿Cuál ella tiene? Ármeme esos dos. Y dime esta, ¿verdad? Ahorita, si quieren, otros dos más. Fíjense. Aquí vamos a hacer otra preparación con Mornay. Aquí tengo pan de molde, pan de caja. ¿Sí? Donde vamos a hacer un sándwich con jamón y queso. Acá también. Vamos a agregar otros dos. Y estos dos también le vamos a poner salsa morro. Y también los vamos a hornear. ¿Sí? ¿Sí? Y nos falta nuestro brócoli, ¿verdad? Nos quedan dos minutos. Muy bien. ¿Cuándo con la...? Ya vamos a acabar aquí. Bueno, esta milanesa empanizada la vamos a ocupar para una preparación que es una milanesa de pollo a la suiza. Es milanesa de pollo a la suiza porque lleva un queso suizo. Simple. ¿Qué queso le vamos a poner? El queso gruyere. ¿Sí? El queso gruyere. Aquí ya están estos dos. Miren, estos son otros productos que también vamos a ocupar en nuestra salsa Mornay. ¿Sí? Ok. Miren, aquí. Creo yo que me va a faltar un poquitito. Le voy a agregar un poquito más de bechamel. ¿Sí? Le voy a agregar un poquito más de queso rallado. Ya está nuestro brócoli. Y aquí le voy a poner nuestra salsa Mornay. ¿Sí? Ya tenemos el brócoli, ¿verdad? Si quieres déjamelo aquí. Ahorita lo vamos a ocupar así caliente. Bien, fíjense. Aquí vamos a poner nuestros vegetales. Y aquí vamos a poner nuestros vegetales. Para acabarnos nuestra... Mornay. A esto le vamos a dejar un poquito de colorcito verde para que se vea más atractivo el plato. Yo creo que ya se nos antojó, ¿verdad? Sí, 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 se ve... Esto está muy bueno, ¿eh? Bueno, aquí nuestros compañeros camarógrafos van a tener el privilegio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestros... Nuestros sándwiches con salsa Mornay y nuestros vegetales con salsa Mornay. Le voy a agregar otro poquitito de queso parmesano aquí. Y lo que ando buscando yo es de que... ¿Sí? Bien. Y estos van a gratinar en la salamandra. Yo creo que lo vamos a guardar, ¿verdad? Aquí los primeros. Vamos a estar pendientes y los vamos a estar monitoreando, ¿sí? Para que no se nos pase. Ya está nuestro empanizado. Le vamos a poner un poquito aquí a estos. Entonces, como les platicaba, la maravilla de horno que tenemos. Nos va a ayudar a hacer esta preparación. Aquí yo tengo nuestra milanesa empanizada y nuestras fajitas. Todo está empanizado con lo mismo y lo vamos a ocupar para las preparaciones. Tengo que tener cuidado por los tamaños. ¿Sí? Pero no hay ningún problema. Lo puedo estar monitoreando. ¿Sí? Ok. Este horno, fíjense, aquí lo voy a poner. Aquí voy a buscar el pollo. Pollo empanizado. Ok. Ya está. Este horno me va a avisar cuando ya nuestro pollo esté empanizado. Entonces, aquí vamos vigilando esto. Muy bien. Hay que estar monitoreando eso que se nos dore poquitito, ¿eh? Bien. Antes de empezar con nuestra salsa holandesa, voy a mencionar lo siguiente. Que sería ya para poder terminar. Hay una, dentro de las preparaciones, hay una, una, un tipo de, que se usan generalmente para desayunos. Un poquitito más, déjalo. Un poquitito más. Y la vamos a ver. Y luego, ¿qué es esto? ¿Sí? Este, que son los huevos pochados o escalfados. ¿Sí? Bien, antiguamente los huevos pochados y escalfados en un agua a esta temperatura. ¿Qué nos indica qué es? Está a 70. Perfecto. Sobre los 65 grados podríamos entender que ya empieza a haber una cocción. ¿Sí? Entonces, hacía 70, estaba muy bien. Y vamos a hacer unos huevos pochados y escalfados. Antiguamente, los huevos pochados y escalfados, a esta agua se le agregaba vinagre, se le agregaba sal. Y el huevo, lógicamente, lo rompíamos en un bol y lo agregábamos directamente. Entonces, después, con una espumadera como esta, se retiraba el huevo. Es lo que nosotros conocemos aquí como el huevo tibio, ¿verdad? Donde la yema todavía está líquida. Ok. Entonces, hay un cocinero muy importante en España. Bueno, uno de los más importantes de España que se llama José María Arzac. Él inventó una técnica para hacerlo un poquito más rápido toda esta parte. Donde él, a un bowl, le pone un poquito de aceite. ¿Sí? Rompe un huevo. Ok. Le pone un poquitito de sal. Y le pone un poquito de pimienta. Entonces, con esto, él hizo un costalito. Hizo un costalito. Hizo un costalito. ¿Qué es esto que une las puntas? ¿Sí? Hace este costalito. Lo amarran. Y lo agregan a esta agua. Entonces, ya al momento de sacarlo, es muchísimo más fácil. Porque el huevo no anda ahí nadando. Entonces, está el costalito. ¿Sí? Y cumple la misma función de cocción. Entonces, voy a hacer uno yo de un huevo para hacer un montaje de uno de los sándwiches que vamos a sacar del horno. Y voy a hacer otro con dos huevos para probar la salsa holandesa. Ah, ya me perdí aquí. Aquí está. ¿Sí? Entonces, yo aquí... Voy a... Y este lo voy a hacer con dos huevos. ¿Ok? Bueno, donde aquí voy a poner... Un poquito de aceite de oliva igual. Voy a romper... Un huevo. ¿Cómo vamos allá con los sándwiches? Bien. Vamos a romper otro huevo. Un poquito de pimienta. Sal. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un costalito. Que nos va a ayudar a tener una mejor cocción. De esta preparación. Ok, aquí está. Y lo vamos a agregar aquí. Le voy a subir un poquitito. No quiero que alcance la ebullición. Vamos a entender que la ebullición debería ser alrededor de los 100 grados centígrados. A veces por la altura en algunos lugares es el 94, 96. Pues eso es relativo dependiendo de la altura. Lo que ando buscando aquí es de que no haya una ebullición para que no sea tan brusco esa cocción. Ok. Aquí tenemos unos terminados. Fíjense, estos son nuestros vegetales gratinados. Aquí los vamos a dejar. Donde es prácticamente los vegetales. Le pusimos nuestra salsa morna y donde comenzó de una liazón de crema, de leche y yemas de huevo. Calentamos la bechamel, le pusimos queso rallado. En esta ocasión escogimos parmesano y bañamos todos nuestros vegetales. Ok. Aquí tenemos la misma morna y con unos sándwiches que ahí van. Ahí van tranquilito. Muy bien. Vamos a... Aquí ya... Fíjense, nomás lo puse aquí a la temperatura y... Ya se fundió la mantequilla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es clarificarla. Ok. Para clarificarla... Aarón me va a ayudar. Te la voy a poner aquí. Aquí ya está esto. Y le vas a... Vamos a ponerla así, poquitito. Ok. Y quítale todo lo de arriba. Abajo. Sí. Ahí... Déjame lo voy a enseñar aquí. Miren, si se pueden dar cuenta aquí... Sí se ve la materia o se ve el suero. Que está abajo, ¿verdad? Después, si esto se dejara enfriar, debería subir el suero. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita, como la queremos a poquito de temperatura para la salsa holandesa, vamos a quitar la parte de arriba. ¿Sí? Para que quede el suero abajo. Entonces ahí, te vas a ayudar. ¿Se nos cae o no? No. Ah, bueno. Muy bien. Solamente va a sacar la mantequilla clarificada, el suero va a quedar ahí. Ok. Bien. Este, nuestro pollo. Ahí va. Nos dice que nos faltan ocho minutos. No, no. Está perfecto. Bien. Este... Recuerden que metimos, este, unas fajitas de pollo, que traen otro tamaño que la milanesa. Entonces, voy a entender de que esas ya están. Y ya las vamos a montar. Entonces, vamos a... Las voy a retirar del horno. Voy a poner aquí la charolita, ¿eh? Te voy a pasar esto para acá. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cómo va eso? Ya. No sale. Bueno, muy rápidamente, hasta que me empiece a pitar el horno, vamos a poner aquí nuestras fajitas, que ya están empanizadas, ¿sí? Ya están cocidas. Déjala ahí cerquita de la... De la lumbra. De la lumbra. Para que nos guarde temperatura. Entonces, aquí, Aarón, le vas a poner, a unos, le vas a poner salsa alioli, aquí en un ladito, y a los otros le vas a poner salsa tartara, ¿ok? Vamos a poner los otros ratitos más estos. Fíjense. Esta... Voy a terminarlos aquí mismo. Les comenté que íbamos a hacer unas pechugas a la suiza. ¿Ok? Para esas pechugas a la suiza, vamos a ocupar... Un poquito de... Vamos a ocupar esta misma. Fíjense. Para terminar con esta cocción. Este solamente es bechamel. ¿Sí? Solamente es bechamel. Y le vamos a agregar a esta bechamel, como son unas pechugas de pollo a la suiza, le vamos a agregar un queso suizo. ¿Sí? Este queso suizo. Lo tengo aquí. Este es nuestro queso suizo. Y se las vamos a poner así. Más se nos antojó todavía, yo creo, ¿verdad? Ok. Este... Son las pechugas de pollo a la suiza. Y van a terminar en el horno. Ok. Perfecto. Y se va a terminar esa cocción. Entonces nosotros aquí... Tengo un poquito de volumen. Que lo único que le vamos a poner aquí es que nos va a ayudar. Un poquito al color. Y darle un poquito más de volumen. Algo muy sencillo. ¿Por qué no ponerle unas hojitas de perejil para terminar nuestra preparación? ¿Sí? Algo muy sencillo. Algo así. Entonces ya son otros platillos que ya tenemos terminados. Nuestros vegetales los vamos a poner acá arriba para poder exhibirlos. Entonces, ahora sí, Aaron se va a poner a preparar la salsa holandesa. Ahí ya tenemos tres platillos. Ok. Le voy a apagar poquitito esto. Vamos a preparar nuestra salsa holandesa. Va a hacer lo mismo que hizo con la mayonesa. Donde en un bowl va a poner dos yemas de huevo. Aquí tenemos un bowl de agua, pimienta y sal. Esto es para... Recuerden que la otra preparación de la mayonesa es mezcla con vinagre blanco, sal y pimienta. Aquí solamente es agua, sal y pimienta. Y el que le va a dar todo el sabor a la salsa holandesa va a ser el jugo de limón. Y ese jugo de limón lo tenemos acá y se lo vamos a poner en el último momento. Ahora, tanto la mayonesa como la salsa holandesa puede ser o con vinagre o con jugo de limón. Eso ya depende de cada quien. Entonces nosotros hicimos la mayonesa con vinagre y la salsa holandesa la vamos a hacer con jugo de limón. Bien. Aquí... Miren, aquí hay otro platillo que ya está. Dos yemas. Mientras yo aquí voy a montar. Sí, eso ya está. Pólemelo en la plancha, ¿no? Bien. En la plancha. Ok. Entonces, estos son otros. Estos son los sánduices que hicimos. ¿Se acuerdan? Vamos a poner aquí nuestros sánduices. ¿Sí? Creo yo que esta receta ya está. Este huevo pochado. Entonces, vamos a quitar. De nuestro costalito. ¿Sí? Y lo vamos a poner aquí. ¿Estoy agregando esto? Sí. Podemos perfectamente ponerle un huevo pochado. Tengo cucharita... Tengo cucharita... A ver... Cucharita sopera... Con este. Con este. Miren. Ya para terminar aquí. Algo igual. Vamos a poner aquí unas pinceladas de aceite de oliva. ¿Sí? Algo así muy sencillo. Vamos a agregarle... El perejil donde lo dejé. Aquí está. Y germen. Hoy le tocó al germen. Hoy le tocó al germen trabajar. ¿Sí? Creo que esto está muy grande. Aquí está otro platillo. También es un sándwich con mornai. Y le pusimos un huevo pochado arriba. ¿Ok? Ya estamos en el proceso de la salsa holandesa. Donde se pueden dar cuenta... Que... Alón... Este... Y aquí tiene la mayonesa. Perdón. Tiene las yemas de huevo. Tiene una mezcla de agua, sal y pimienta. Donde está consiguiendo él espumar todo esto. ¿Sí? Yo con eso no vamos a ir. Ya ahorita es prácticamente toda la chama de la salsa holandesa está aquí. Él tiene que conseguir que se espume eso. Porque ya después es muy corto el tiempo que tiene acá para la cocción de esa yema de huevo. ¿Sí? Y emulsionarlo un poquitito con la mantelita clarificada. Aquí está perfecto. Ahí está todo apagado. Bien. Recuerden que hoy hemos visto lo del baño maría inverso. Es importante. Vimos lo que es el rux. Hicimos una salsa bechamel. Hicimos una salsa morna. Y para poder llegar a una salsa morna hay que hacer un aliazón. Que es una mezcla de crema de leche con yemas de huevo. Todos los ingredientes, todas las cantidades que hemos visto van a aparecer en pantalla a medida que vayamos haciendo las preparaciones. La manera de preparar creo, espero que haya sido la necesaria. Creo que está muy fácil. Recuerden que hoy dentro de lo primero que ya hemos hecho son salsas madres. Donde hicimos la salsa bechamel. Una salsa blanca a base. Hicimos el voluté que también es una salsa madre. Ese voluté puede ser con un fondo claro. Siempre es con un fondo claro. Puede ser de cordero, de res, de pollo, de pescado. ¿Sí? Hicimos mayonesa casera. De esa mayonesa casera sacamos salsa tartra y sacamos alioli. Y tenemos unos vegetales con mornai. Fajitas de pollo con ambas salsas emulsionadas. El sándwich con un huevo pochado. Y nuestras pechugas de pollo. A la suiza. ¿Por qué a la suiza? Porque tienen un queso suizo. ¿Cómo vamos, Aarón? Ya están, ¿no? Sí. Ya vamos ahí casi ya terminando con eso. Le vamos a dejar un poquito más aquí a esto, Aarón. Para que se nos pueda terminar de cocer este... Ya está. Apagamos nuestro horno. Ya lo dejamos de ocupar. Vamos a hacer el montaje de estas pechugas. Este... Muy similar a lo que ya hemos hecho. Miren nomás. Qué chulada. Sí. Vamos a poner las dos. Qué chulada de preparación. Vamos a ponerle esa parte fresca que es nuestro... Sí. Aquí están otras pechugas a la suiza. Y ya vamos a terminar con nuestra mornai. Préstame la garrita esa grande. La tuya. Está caliente esto. Bien. Sigo yo con mi huevo aquí pochado. ¿Sí? Está muy alta la temperatura para hacer nuestra salsa holandesa. Recuerden que si nos pasamos de 60 grados, este... Posiblemente se nos corte. Entonces vamos a agregarle un poquitito de agua fría para bajar esa temperatura. Afortunadamente con el termómetro podemos estar midiendo esa temperatura. ¿Ok? Vamos a... Con este... Me voy a ayudar... Le voy a ayudar un poquitito a la preparación para que la parte de arriba termine de estar cocida. Entonces... Vamos a prender la salamandra porque nos quedan los espárragos. No sé si tengamos platos. Va a faltar uno grande, Raka. ¿Un plato grande? Sí. Ah, pero esto es con soplete, ¿verdad? Ok. ¿Cómo va, Sarón? ¿Ya? Fíjense. Ya con eso yo ya le ayudé. Esto se hace en abundante agua. ¿Sí? Para no tener que estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Pero ahorita lo estoy solucionando. Lo estoy arreglando. Bien. Con eso ya es suficiente. Vamos a... Nuestro huevo. Aquí lo vamos a dejar. En lo que vemos esta salsa. Recuerden que esta... Lo que quiero yo ahorita es bajar la temperatura porque posiblemente esté muy alto. y nos puede cortar esa... la preparación de la salsa holandesa. 65. Perfecto. Ahí ya estamos. Ya pasamos acá, Aron. Aquí Aron va a seguir batiendo y lo que voy a hacer yo es agregarle esa mantequilla clarificada. ¿Sí? Se lo vamos a agregar para que nos haga esa emulsión. Así es. Muy bien. Con eso es suficiente. Lo voy a prender cualquier cosita para que pueda mantener una de esas temperaturas que nos pueda ayudar a la cocción. Vamos a agregarle un poquito de sal. ¿Sí? Un poquito de pimienta. Y el jugo de limón. Sigues batiendo. Con eso. Entonces ya nos quedan dos recetas por terminar. Una es nuestros espárragos. Estos espárragos los vamos a poner así de una manera muy desordenada donde vamos adivinen qué. Agregarle esa salsa grande. Ok. Aquí está nuestro huevo pochado. Creo que ya la quitamos de ahí. Sí, ya. Entonces le vas a agregar vas a bañar todo con salsa holandesa. ¿Sí? En lo que yo quito este huevo de aquí. Fíjense que se me anduvo pegando. Pero ahorita lo quito. Ustedes no se preocupen. Ay, güey. Ay, sí. Perdón. Bueno, aquí tengo mi huevo pochado. ¿Sí? A esto hay un desayuno que se llama huevos beneditinos que generalmente se hace con un muffin. Lleva tocino quitado de grasa o sofrito. Posteriormente lleva el huevo pochado y lleva salsa holandesa. Entonces Aarón va a terminar de salsear los dos bastante Aarón. Es muy generoso. Y lo que vamos a hacer vamos a terminar los platillos con sopleteándolos. Donde vamos a quemar esa salsa holandesa. ¿Sí? Y aquí los espárragos también. Para darle un poquito más de color y darle un poquito más de color con ese dorado y automáticamente va a cambiar un poquito más el sabor la salsa. ¿Sí? Entonces pues esos son los platillos que hemos hecho hoy. Si quieres les sigue empezaron y yo sigo terminando. Recuerden lo que hicimos el día de hoy. Unos vegetales con salsa mornai donde hicimos una liazón después de una bechamel. Hicimos una bechamel y teníamos un liazón que es crema con yema de huevo. Mezclamos todo eso con queso parmesano a elección y se lo pusimos acá. Y luego lo gratinamos en el horno en la salamandra. Estas son fajitas de pollo empanizadas. Lo importante aquí de la empanizada es lo que vean esa parte de no ensuciar mucho de hacer un poquito más pulcro a momento de trabajar. Y tiene una mayonesa alioli se podría decir que es una mayonesa con ajo. La salsa alioli es más agresiva es aceite de oliva con bastante ajo. Aquí hicimos una salsa tartara que es la mayonesa casera con este pepinillo tiene alcaparras tiene perejil tiene cibulet y esa es la mezcla que se le puede agregar. Aquí tenemos otra preparación que es un sándwich de jamón y queso sencillo que tiene una salsa morna y tiene un huevo pochado arriba. Vimos la parte del huevo pochado de la técnica que de algún modo nos deja José María Arzac un cocinerario español muy importante que evoluciona un poquito en esta preparación de los huevos pochados. Nuestras milanesas de pollo a la suiza donde tienen bechamel unas pechugas empanizadas tienen bechamel y le pusimos un queso suizo arriba o un queso gruyere ¿sí? Y estas ya terminaron y los veo que ahí está bien hicimos este unos huevos pochados le pusimos salsa holandesa que generalmente es muy normal que a un huevo pochado se le ponga salsa holandesa dentro de la costumbre internacional y unos espárragos con salsa holandesa que están este lo agreditamos con el soplete. Eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado quiero agradecer a la gente de multimedia de la universidad a Aarón a RAC que son los colaboradores de los laboratorios de alimentos y bebidas y nos vamos a estar viendo en todas las clases que vienen muchísimas gracias y seguimos en contacto a RAC 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 a RAC